Más que una radio, Balearic Network, el sonido del alma. Sube a bordo del exclusivo Balearic Jassy de Balearic Network. ¡Navegamos ahora! El capitán Roberto Bellini se dirigirá a hermosa música. Balearic Jassy, sonido exclusivo. Balearic Jassy de Balear Balearic Jassy de Balear ¡Navegamos ahora! life Balearic Jassy de Balear Balearic Jassy de Balear ¡Gracias por ver! 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 Estás a bordo del exclusivo Valeric Jassy de Valeric Network Gente hermosa, hermosa música Seleccionado por Roberto Bellini Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.